¿Quién es Nino Arruba? Saturnino Arruba o Nino Arruba para los Panas fue un volante ofensivo de la época de los 60 y 70, el típico 10. Oriundo de la ciudad del cántaro y la miel, Itá, empezó a demostrar cualidades excepcionales en el esportivo iteño con apenas 14 años donde no pasó desapercibido. Debutó en Cerro Porteño con apenas 18 años, saliendo goleador en su primera temporada. Ganó 3 torneos y salió 2 veces goleador de la Liga Doméstica. Dichas actuaciones lo llevaron a debutar con la selección paraguaya y también al finalizar la temporada conseguir el traspaso al viejo continente. En 1973 llega el Real Zaragoza de España, donde poco después llega su compañero de selección, Carlos el Lobo de Arte, para formar parte del plantel de los zaraguayos. Anota un gol al Real Madrid al minuto 51 en la goleada histórica 6 a 1 a la Casa Blanca. En 1974 se galardona como mejor jugador extranjero de la Liga, por encima de un tal Johan Cruyff. No consigue la Liga, pero lleva al club a un histórico subcampeonato, quedando así a un paso de ser campeón. Se retiró de la práctica activa del fútbol en 1985, dejando un legado para el fútbol paraguayo y también para todos los hinchas del ciclón, que tuvieron el privilegio de disfrutar de sus gambetas, asistencias y goles. ¡Gracias!